¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy TRG y hoy les traigo por fin otro nuevo preset. Pero antes de nada, les quiero pedir un favor que visiten este cuadrito que estará apareciendo por aquí. Y es una nueva canción que acabo de sacar que se llama Turn It Up. Y bueno, nada más le dan click en el cuadrito para que los lleve a la canción. O les dejaré un link en la descripción para que puedan ir a verla. Y bueno, vamos a empezar. Hoy les traje este... este preset. Muy bien. Creo que ya todos saben cuál es. Y bueno... Este... bueno, todos los que voy a traer van a ser para Silent One. Y bueno, eh... y les traje otra melodía en caso de que no se den una idea de cómo usar este preset. Bueno, ya sé que a lo mejor esta parte de aquí no está muy bien, pero solo es para que se den una idea. Y bueno, ya saben que el link, bueno, el preset está gratis. Se los dejo en la descripción. Y espero que vayan a checar la canción que les dije. Les dejaré el cuadrito otra vez por aquí para que le piquen y vayan y lo puedan ver. Bueno, esto sería todo. Nos vemos en la próxima semana y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!